hola mis amiguitos de youtube espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar de cómo hacer otro vídeo para tick tock así que pues ponga mucha atención en todo lo que voy a decir para que así puedas hacerlo bien esto para este edit sólo necesitas hacer el emote de risa como le acabo de hacer y luego de eso vas a ir a un personaje de mujer lo vistes de la forma que tú quieras y bueno en mi caso yo voy a usar este tipo de ropita ahorita lo voy a hacer y tú también puedes hacerlo similar no pasa nada tú hazlo similar pero yo puedo hacerlo con un cabellito que vi por acá más o menos con este de acá o el otro que tiene una gorrita de policía parece también eso sirve ok esto pues está bien luego le va tratas de vestir como como si fuese una niña prácticamente una niña pues no entonces vamos a usar alguna ropa muy simple o lo que tenga que ver y a ver a ver si es que aquí está este de acá me gusta más es un vestido ahí normal y lo que tienes que hacer es lo siguiente salir a cam a no es que esta arma esta arma pues lo vamos a desactivar a ver dónde está ahí está ahora sí ahora sí chicos vamos a ponerle en esta posición más o menos ahí luego vas a sacar un screenshot ok o sea una captura de pantalla para qué pues luego lo vamos a editarlo ok bueno una vez que tengas esto nada más no vas a hacer nada más luego nos vamos a ir a una aplicación donde quieras borrar el fondo puedes usar esta o hacerlo de tu de la forma que tú sabes yo sé de esta forma y de esta manera así que esto pues lo hago desde siempre entonces si tú tienes alguna otra forma de poder borrar el fondo pues adelante no pasa nada pero en mi caso voy a usar este y que esto más bien está en play store fácil gratis no tiene marca de agua no tiene ni de absolutamente ni de simplemente está ahí ahora sí vamos a recortar este también tiene una página web o sea creo que en página web es más automático o algo así pero bueno una vez que tengan terminado esto de acá pues bueno lo van a hacer con mucho más detalle aquí me gusta eso lo hago despacito si me siento que yo hice esto sabes y no como que un botón y automático todo se crea no 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 para mí es así ok una vez que ya estemos acá haciendo todo esto con calma despacito lo que vas a hacer es lo siguiente borrar todo este alrededor un momento a ver ahora sí una vez que termines de hacer todo esto mejor dicho en todo esto pues puedes guardarlo en uno en dos o en tres yo te recomiendo en dos guárdalo en dos y ya está no ya está no pasa nada ya eso es lo único que vamos a hacer aquí en esta aplicación luego nos vamos a ir a la aplicación que se llama cap cut y en cap cut vamos a crear un nuevo proyecto y nuevo proyecto vamos a añadir la parte donde le hemos hecho el emote de risa por ejemplo mira vamos acá donde es formatos en formatos 9 16 lo expandimos y luego de esto vamos a ir justo justo donde empieza a ser el emote por ejemplo vamos a ir por acá más o menos a ver a ver vamos a tener que encontrar ese mote de risa pero no es esta que está acá más o menos es por acá creo este de agres de acá voy a recortar lo ahí está selecciona el clip dividir eliminar la parte que no nos sirve luego de eso vamos a deslizarlo suavemente despacito hasta encontrar el lomo el como es el menú de mote joder que esté hablando aquí ok sigamos buscando más o menos por acá ahí está mire mire hay justo cuando quiere reírse ahí tienes que recortar lo justo hay ok no tiene que notarse este menú así que tú lo borras luego de esto hace una risa no una vez que haga esta risa mira me checa checa justo está haciendo la risa ahora seleccionas el clip chicos así el clip seleccionas y tratas de deslizar hasta la parte final y vas a congelar la imagen y esto pues lo eliminas ya están ahora vamos a añadir audio aquí extraído y el audio pues tú ya sabes lo descargas desde mi perfil de tiktok esto yo ya lo había hecho por eso estoy estoy seleccionando eso porque el audio lo tenía que recortarlo así que para que ustedes se faciliten hacer esto yo a ver yo veo que aquí van a hacer una cosa tienen que sincronizar esto esto tienen que sincronizar mira desde esa parte hace el boom de la música no entonces qué es lo que tiene que llegar acá está de acá justo cuando está haciendo cuando hemos congelado la imagen esa esa es la parte donde tiene que ir donde tiene que ir donde el boom ahí eso entendieron no justo justo ahí tiene que ir eso ahora seleccionamos esto el siguiente a ver este de acá y ya está no está está bien todo entonces todo está bien podríamos moverlo un poquito más pero para parece que está bien bueno creo que está bien así que lo que vamos a hacer ahora es recuerdan lo que hemos hecho lo que hemos recortado la imagen de fondo lo que hemos borrado eso es lo que vamos a añadir ahora aquí ok vamos a ir por acá a ver más o menos seleccionamos este luego este para que se pueda hacer que superposición fotos seleccionamos esta foto y añadir ya está ahora estos tú solo te tratas de acomodarlo simplemente por acá más o menos muy chiquita a quien tiene quienes hasta cintura eso está muy chiquita así más o menos ahí más o menos creo que pues pues por ahí está bien o un poquito más me parece muy chiquita no bueno 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 a ver a ver ya veré si es que puedo expandirlo por ahora vamos a expandirlo en la imagen congelada hasta parte último de la canción como puedes escuchar hasta la parte final entonces que vas a hacer simplemente seleccionar el clip y arrastras hasta la parte final de la canción hasta ahí y también la del superposición igual lo expandes y lo tratas de de juntarlo bien ok así a por siempre esto está muy de 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 sobre entonces esto lo recortamos acá y ya está ustedes no tienen que recortar este tipo de cosas porque en el audio yo ya he recortado lo suficientes de que tú simplemente lo recortas la parte que la parte que no te sirve y listo ahora esta parte por ejemplo esta de acá está sobresaliendo entonces esto lo vamos a emparejarlo ahí listo eso sería todo en eso ahora esto lo vamos a expandir un poquito más porque me parece demasiado pequeña demasiado chiquitica ahora sí ahora sí creo que está bien ya no hace falta hacer otras cositas más luego de esto lo que vamos a hacer es es lo siguiente la verdad espérame un momento esto quiero chequear cómo es cómo está esto porque no quiero que se note el menú por ahí sabes eso se ve el feísimo a ver no se nota el menú de la risa eso lo que no 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 se nota está bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente chicos vamos a tratar de centrarlo este un poquito porque me parece como que está muy al costadito hay al centro siempre al centro para que se vea bien mira esto también hay al centro ahí está todo esto una vez que está centrado y ahí bien vamos a exportarlo en máxima en todo en todo máximo que una vez que terminemos de exportar vamos a agregar nuevamente eso al nuevo proyecto que vamos a crear mira observen ponemos en hecho a nuevo proyecto vamos a ir donde nuevo proyecto el nuevo proyecto seleccionamos vídeo el vídeo que acabamos de hacer ok ya está ahora aquí agregas audio añadir audio el del mismo vídeo el audio añades ok añadir listo ahora lo que vas a hacer es ir a la parte de aquí del boom ajá ahí están aquí nos acercamos un poquito y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente seleccionamos el clip de la música o el eso y ponemos este agregar ritmo este agregar ritmo es para que te guíes en qué partes son los boom ok aquí está un boom entonces ya sabemos hay el siguiente pues vas escuchando bueno 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 creo que está por ahí pero les recomiendo que cuando van a hacer esto si no hay muchas olas de canción de música del boom boom pues cierra los ojos y escucha el boom y mientras estás ahí añades el boom boom mira por ejemplo yo acabo ya de hacer todo eso y queda bien simplemente cierro los ojos y escucho el boom y boom 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 y ya está así así lo hago yo la verdad y yo yo lo hago así bueno ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente espérame un momento voy a aumentar este de acá ahí está ahora el concept es recortar desde esa parte ok vamos a recortarlo esto simple por acá lo recortamos y eso lo que les estaba diciendo que se van a guiar a través desde ese puntos amarillos que hemos hecho agregarle el ritmo no entonces en cada puntito amarillo pues tú lo recortas ahí esto de acá ahí eso a ver a ver ahí ya tú le vas haciendo así con calma todito 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 hasta la parte final y así vamos a poner luego de esto vamos a ponerle que se llama esto animaciones o cosas así y en la misma en animaciones pues ya hay mucho variedad que tú puedes elegir acá ya en animaciones ya tú puedes elegir otro tipo de animaciones no siempre es lo que yo te pongo y si tú quieres también puedes poner no pasa nada lo importante es que lo intentes hacer y no hace falta siempre hacer esto estos vídeos con free fire puedes hacerlo con otros vídeos o sea con otro tipo de cosas ok bueno ahí está vamos a ir por acá y listo esto bueno en fin una vez que termines de recortarlo pues simplemente el audio el audio de aquí abajo lo vas a eliminar porque porque ya no nos sirve sólo eso era para nuestra guía ok lo eliminamos luego de esto a ver vamos a reproducir esto bueno está quedando bien en esa parte ok ahora lo que vamos a hacer es agregar o añadir este animaciones ok entramos animación en combo aquí vas a elegir algo chicos van a elegir algo mejor dicho acá he encontrado el son uno y el son dos ok pero como les decía antes aquí puedes elegir el mejor animación que te guste hay muchas animaciones acá y tú puedes elegir y un poquito que es lo que queda mejor que esto sabes trata de hacer un poquito mejor que yo lo hago esto sólo es un ejemplo de cómo yo lo estoy haciendo así que tú puedes hacerlo mucho mejor así que no pasa nada y si tú haces mucho mejor que el mío enhorabuena de verdad me voy a sentir feliz feliz por ti una vez que termines hacer todo esto simplemente pues vamos a guardarlo ok empezamos a guardar y listo terminando de hacer eso nos vamos a ir a la aplicación que se llama efico esta aplicación es de paga sólo porque no le aparece el marca de agua pero es pequeñito la marca de agua no pasa nada aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente acá hay muchos filtros y cosas ok acá hay muchos filtros y cosas pero lo que sí está gratis acá es el ajustes estos ajustes son muy muy buenos por cierto podemos poner el contraste a unos 60 más o menos espéreme un momento a ver esto saturación también lo puedes poner acá y es tiene una buena saturación en vamos a bajar este de acá a ver ahora sí bueno ahora sí chicos ahora sí les voy a mostrar lo siguiente miran en acá puedes ponerlo en la saturación es muy bonitos este el sharp en lo que tiene que esto de claridad pues lo puedes aumentar aquí muchos este pequeños herramientas que pueden ayudar a mejorar un poquito la calidad eso sí y si la el vídeo es de buena calidad pues lo va a ser excelente esta aplicación así que pues en mi caso lo compré el modo pro y pues me queda muy bien o sea está bien para decirlo no pero como les decía que el el pro y esto pues no hay mucha diferencia o sea literal no hay diferencia lo único que hay esa marca de agua en la esquinita y eso lo puedes tapar no bueno espero que les haya gustado el vídeo y si es así házmelo saber con un like allá abajo dicho todo eso hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!